Estimados y amadísimos hermanos y hermanas, jóvenes y mujeres luchadores para la paz mundial de la cultura celeste, paz mundial y restauración de la luz, en su anagrama ATWPL. Hombres y mujeres, sin distinción de razas, etnias y lenguas, pueblo de la tierra, todos, que la bendición y la paz del Altísimo Dios Todopoderoso permanezcan con ustedes. Soy su excelentísimo y reverendísimo Monseñor Agafangel. Como representante oficial de África, embajador honorífico para la paz, obispo ortodoxo de Guinea Ecuatorial en África, en nombre y representación de todos los pueblos unidos de África. Con gozo, agradezco los autores de esta iniciativa de lucha para la paz mundial. En efecto, el mundo actual necesita más que nunca la implicación de todos en asuntos reales de paz para toda la humanidad. Con múltiples problemas, guerras, hambres, catástrofes o desastres naturales, grandes enfermedades como el VIH y el virus de ébola, etc., etc. La paz es un estado muy necesario, importante o primordial para todos los seres humanos y en general para todos los seres vivientes de la tierra. La paz es tan fácil en los labios, pero muy difícil a realizar o a lograr. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas, energía, pidiendo la ayuda del Creador, Dios Todopoderoso, Creador del Universo Visible e Invisible, Creador del Hombre, para el cese de guerras. Las guerras deben terminar los hombres o los hombres con las guerras. Jóvenes y mujeres de HWPL, luchadores y guerreros para la paz mundial, les felicito mucho de la disponibilidad, voluntad, benevolencia y esfuerzos para las acciones de paz mundial, y sobre todo en esta segunda jornada de jóvenes y mujeres para la paz mundial del 25 de mayo de 2015 en Seúl. ¡Adelante! Todo sudor tiene su recompensa. ¡La lograremos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.